A otro lado, con hecho hermano, miren, esto es un domo, un domo dimen, un domo demón. Soy Top Team Capdón, dueño del domo dim, del dingamdón, heredero de la fortuna del domo dim de Dingsdale. Hola amados y magas, espero estén listos para regresar al zoológico más horroroso de todos. Hoy volvemos a jugar su anomaly. Tengo malas noticias para ustedes en cuanto a nuestro save anterior. Resulta que el juego no graba automático, pesuñuelos. Resulta que el juego no graba automático. Yo lo supuse así, dije seguramente ya grabó mi partida y bueno, lo perdí todo. Lo perdí todo, pesuñuelos, lo perdí todo, así que tengo que hacer todo de nuevo. Tranquilos que vamos a ir a buscar nuevos retos. Los otros que ya ustedes vieron, pues trataré de hacerlos yo por mi cuenta, para no aburrirlos con lo mismo. Pero la buena noticia es que han hecho una actualización, han hecho un parche de Zoonomaly. Hay un parche ya disponible que al parecer arregla algunas cosas. Algunos puzzles, algunas pesuñadas. Así que pues yo quisiera verlo. Yo quisiera verlo, a ver si hay algo distinto acá. Settings. Hay una manera ahora de botar... ¿Cómo se llama? Botar los, los, los... Como que los bulbs, miren con Q. Y si tú lo botas, el bulb, puedes teleportearte con T. Ok, entonces con Q lo voto y con T te teleporteas. Ok, interesante. Interesante, ¿no? Un poquito interesante. Ok, no sé si habíamos hecho este reto de los pollos Demon. Creo que no. Yo no sé si lo habíamos hecho, la verdad. Oh, por Dios. No sé si han parchado que ya no se sientan locos los, los, los monstruos, ¿no? Que ya no se sientan dementes. Aunque creo que estos no te persiguen. Estos pollos Diablo. Oh, por Dios. Estos son buenos. Son buenísimos. Son lo mejor. Son mis grandes amigos. Kik Lampost. Ok, estoy tratando de conseguir cositas, ¿ah? Estoy tratando de recuperar el, 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 ¿no? El tiempo perdido. Hay mucho que ver todavía en su anomaly. Y sobre todo quiero abrir la puerta para ver en qué demonios acaba esto, ¿no? Me intriga, la verdad. ¿En qué demonios termina esto? ¿Esto lo puedo botar? Creo que lo podía botar. Sí, sí lo podíamos botar. Claro, ya me había olvidado. Ya como no lo jugué hace tiempito, me desanimó tanto eso de que no se grabó. Me puse tan triste, pezuñuelos, que dije... Ya no sé si tengo las fuerzas para jugarlo de nuevo. Hasta que vi, pues... Miren, ¿me puedo teleportear ahí? ¿No? Ahí, ahí, ahí dije yo. Iba a hacer trampa, pero no. No se puede hacer trampa ahí, pezuñuelos. No es posible hacer trampa. Ok, este desafío no sé cómo pasarlo. Uy, me caí. Me caí como todo un apestoso. No sé si debo... ¿Ese ya lo hicimos? Les juro que no recuerdo. Lo que no sé es si debo quedarme acá. Para que me mande a lo más alto, ¿no? Puede ser. No, uy. Me buggeé acá. Qué bonito, miren. Miren, me buggeadísimo, ¿ah? Ah. Ok, juegazo. Ok, qué juegazo. Ok, qué juegazo. Pero qué juegazo. Pero de qué juegazo estamos hablando, ¿ah? Ah, verdad. ¿Cómo era para ver con la vista otra? La vista Demon. Ah, sí, acá, miren. Pero es que no tiene sentido. Me está diciendo que me pare ahí, pero no funciona. Es mentira. Es completamente... Me estoy desesperando. ¿Podré caminar acá? No. Ah. Dice que me pare ahí, pero como ustedes pueden ver, es una... Completamente... Ay, ya apareció este desgracia. Ya apareció ese malandrín. ¡Woooh! Pa, 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 pa. Voy a recolectar bulbs, ¿ok? Vamos a recolectar un poco de luz. Para este juego tienes que tener, la verdad, la verdad, mucha... Pero muchísima pezuñina. ¡Excesiva paciencia! De verdad. Tienes que tener mucha paciencia. Porque algunos puzzles, por no decir todos... Ah, acá me puedo parar. En la segunda me tengo que parar. Son una verdadera pezuñada. Una verdad... Verdadera pezuñada. Ok. ¿Y para qué me quiero parar ahí? Pregunta seria, ¿no? Pregunta que me hago a mí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué me pararía ahí? No tiene sentido que yo me busque pararme ahí. Porque no voy a conseguir nada parándome ahí. No voy a conseguir absolutamente nada, pezuñines. Más que frustrarme un poquito más, ¿no? Un poquito más cada vez. Ahora, acá sí puedo saltar. Parece, ¿no? ¿Saben qué? Me voy de acá. No sé qué hacer acá. Me estoy desesperando. Me está comenzando a dar asco. Otra vez. Porque ya me había dado asco antes, ¿no? Ya me había dado asco antes. Y ahora vuelve a hacerme daño, ¿no? Te mató un monstruo, dice. Gracias, gracias por el dato. No lo sabía. Pensé que me había matado un buen agente. Pensé que me había matado un buen agente, ¿no? Ok. Safe zone. Me regresa aquí una y otra. ¡Wa! ¡Ja, ja! Y otra vez. Quisiera tanto saber cómo completar este puzzle. ¿Para dónde hay que regresar nunca más acá, pezuñines? Yo no sé cómo. No se me ocurre nada. Cero intuitivo. Cero intuitivo, ¿ah? Negativa la intuición ya. Nos vamos por acá. Es un ingreso. Me voy. Quiero llegar a nuevas zonas, como les decía. Nuevos retos. Que no hayamos visto en el primer video. Que no sean tan asquerosos. Porque la vez pasada fuimos por la izquierda. Ahora vamos a ir por la derecha. O sea, por donde estamos. Por acá está bacán. Está bonito. Acá hay otro reto. Miren. No sé de qué va este. Pero ahorita lo descubrimos. Uy, no. Ahí está el reilón, ¿ah? Ah, miren. Hay un reilón en una jaula acá. ¿Qué pasó con este reilón? Se encerraron, papá. ¿Qué tengo que hacer? Liberarte, supongo. ¡Qué asco! No quiero liberar al reilón. No deseo yo liberar al reilón, ¿ah? No hacen mis planes liberar al reilón. Pero tal vez el juego me obligue. ¿Qué hace esto? ¿Libera al reilón? ¿Qué hace esto? ¿Qué es esto? Uy, estoy liberando al reilón. ¿Pero por qué lo haría? ¿Por qué? ¿Por qué lo ha...? Pero es que ¿por qué lo haría? ¿Acaso tendría que estar muy loco para liberar al reilón, ah? Tendría que estar muy loco para liberar al reilón. Pero creo que eso es lo que el jueguito quiere de mí. Que yo libere al reilón. Supongo. Ok, ¿ahora qué? ¿A dónde voy? Por ahí hay una... Ah, miren. Hay un... Hay una de las piezas... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, por Dios. Los monos. Son los monos, dime. Eh... A ver. Con esto libero al reilón, ¿no? Sí, creo que ya estoy terminando de liberar al reilón. Nadie entiende por qué lo haría. Supongo que tienes que buscar la que no libera al reilón, ¿no? Una de estas seguramente no libera al reilón porque... Claro, ahí está la... Ok, esa también libera al reilón. Ahí está. Esta es la que no libera al reilón. ¿Lo abrí? Funcionó. Ok, esa es la mala... Supongo que ya lo hice, ¿no? O sea, supongo que ya está. Vamos, sí. Ok. Era la que no liberaba al reilón. Esa es la que tenías que ir activando. Ok. Al menos es un puzzle decente. Decente, digo, ¿ah? No digo que esté bueno, ojo. Pero digo que está decente. Dios mío. Los bichos. Los bichos. Déjame explorar, papá. Pero qué molesto eres. Déjame explorar. Ni siquiera sé a dónde estoy yendo. Acá hay un gran lago, miren. Ya, GG, ¿no? GG. ¿Qué tenemos por acá? ¿Ese es el edificio que tenía el monstruo adentro? Pregunta seria. ¿Es el edificio que tenía el monstruo adentro? A ver. Ni siquiera puedo entrar. Es un edificio que no han programado. Eso es lo que es. ¿Acá hay algo? Take Boop, dice. Sí. Ok. Es un edificio que no han programado. Ok. Estamos lejos de los monstruos. Eso es bueno. Eso es positivo. Acá no veo nada. Veo a lo lejos. A lo muy lejos. Un par de llaves. La cosa es hacer nuevas zonas, ¿no? Miren, acá hay algo, ¿ah? Es una zona nueva. Al parecer es como un bosque, ¿no? Un bosque Demon. Un bosque Demon. A ver. Creo que este es el edificio que habíamos visto. Es grandote esto, miren. ¿Cómo salgo de aquí? Hay muchas puertas acá. ¿Puedo entrar acá? ¿Puedo salir de acá? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué decidiría yo entrar a este lugar? Si es que no hay nada. O sea, ¿por qué un jugador lo haría? Yo lo hice porque estaba explorando y porque soy un pesuñín, pero... ¿Por qué te quedarías encerrado aquí? Me quedé encerrado, creo. Ah, sí puedo salir. Pero por acá hay que dar toda la vuelta, ¿no? Será para escapar de los bichos. Pero igual no tiene mucho sentido porque al final los bichos te quedan paraditos justo en los lugares de donde tienes que escapar. O sea, mucho sentido no tiene, ¿ah? A ver, ¿puedo abrir esto? Ok, es un acuario. ¡Qué bonito! Esto sí que está bonito, ¿ah? Esto tiene que estar prechocho, ¿ah? ¿Qué tenemos por ahí? No veo bichos, ¿ah? No veo bichos demon. ¡Ulala! ¡Ulala! ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo bien! ¡Es como una foca demon! ¿O qué es? Es como un lobo de mar diábolo. Pero acércate, pues, para verte, hermano. ¡Uy! Vamos a tener que hacer un parkour ahí arriba. Un parkour evitando a esta cosa. ¡Qué bonito! Eso sí está bueno. No sé si me gusta. Esto sí me agrada. Ojalá el parkour no sea muy frustrante. Y yo creo que sí lo va a hacer. Frustrante, digo. Pero bueno. No perdamos la fe, pues, uno de los... No perdamos la fe de un mañana mejor. De un mañana mejor. A ver, ¿qué es esto? ¡Ulala! Ok. Puedo mover estas cosas. Ya. Ok. Supongo que tengo que mover esta. ¿Y qué pasa si muevo esta? ¿Se va hacia adelante? ¡Ah! Ok. Se da la vuelta. ¿Y ahora sí se va para allá? No. Solo se da la vuelta. ¡Uy! ¡Miren eso! ¡Ulala! A ver. Ok. Se va. Y me quedo en medio de la nada. ¿Qué pasa si me lanzo? Me voy a lanzar para verlo. Estaba al otro lado. Ah, ustedes lo vieron. Estaba muy lejos el monstruo. ¡Muy lejos! Y de la nada decidió que no estaba tan lejos. Y que mejor me tragaba, ¿no? Y que mejor tomaba la decisión de tragarme el monstruo. Ok. Bueno. Lo acepto. Lo acepto. Fue mala mía. Al final yo me lancé al agua. Yo tomé la decisión de lanzarme al agua. Pesunas. No le puedo echar la culpa al monstruo, Tim. Ok. Eh, eh. ¿Qué? Eh. Eh. ¿Por qué regresaste? No me bugues así, hermano, ¿ah? No me bugues así. Entonces, este debería de dar la vuelta, ¿no? Claro. Los del centro dan la vuelta. Y ahora sí puedo venir por acá. Para llegar al otro lado. Miren ese monstruo. Qué genial. Me encanta, ¿ah? Debo decir que me gusta ese monstruo, ¿ah? De mis favoritos hasta ahora. La bestia. Yo le tengo un profundo respeto al mar. Justamente porque siento que pueden haber cosas como esas debajo del mar, ¿no? Hay mucho del mar que nosotros, como humanidad, no hemos explorado. No conocemos. Tal vez la parte más desconocida de nuestro planeta Tierra sea el mar. Es un nivel. ¿Por qué es rojo eso, ah? ¿Hay algo ahí? No veo nada. Ok. Puedo venir por acá. No sé ni siquiera, la verdad, la verdad que... ¿A dónde tengo que ir? Ahí. Parece que es ahí, pero... Está bastante complejito, ¿no? O sea, ni siquiera sé cómo voy a llegar hasta ahí. Pero bueno. Ahí vamos, ¿ah? Ahí vamos. Ahí está la bestia. Miren, qué genial. Ok, ya. A ver, esto da la vuelta. Debería dropear uno de los bulbs, ¿no? Por si acaso. Ya. Y cuando yo venga por acá... Se cayó. Ay, Dios. Pero, hermano, sigue la gravedad. Pues, hermano, qué demonios. Debió quedarse en la plataforma. ¿Cómo es que no tiene gravedad el bulbo? ¿Qué? No se queda pegado al suelo. No funciona. Como debería de... De funcionar el bulbo. Oiga, no sé qué hacer. No sé a dónde ir. No sé qué quiere de mí tampoco el jueguito, ¿ah? O sea, no sé ni siquiera cuál es la entrada. ¿Cuál es la salida? ¿A dónde voy? Está todo muy extraño, la verdad. Así que doy vueltas y vueltas. Medio que sin rumbo, ¿no? A menos que sea por ahí. A menos que sea por allá. Que tenga que ir. Pero... ¿Cómo llego hasta allá? ¿No hay alguna entrada por aquí? Que no haya visto de repente. Ay, pesudines. ¿Por qué tienen que ser así? Estos jueguitos. Estos jueguitos. Tan poco intuitivos. Tan mal diseñados. ¿Por qué nos hacen daño? ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué? Y lo peor es que no me puedo teleportear al bulbo. Porque se cayó, ¿no? O sea, habíamos... Siento al menos que habíamos avanzado alguito. Oh, ahí está la llave. What? ¿Está en medio de...? ¿Qué? Ah, está ahí nomás. ¡Ojo! La llave está ahí, ¿ah? Hay otra ahí. ¿Qué demonios hay ahí? Es debajo del mar. Yo estaba viendo la llave... La llave equivocada, entonces. ¿Es esa? Ok, entonces tengo que llegar hasta allá. Probablemente, ¿no? Probablemente tenga que llegar hasta allá. Lógicamente es dando toda la vuelta. ¿No? Porque si vengo por acá, como planeaba yo venir... Ahí está nomás la pezuñada. Si vengo por acá, me quedo atracado en ese lado. No sé. Hay que dar toda la vuelta, ¿no? Un tantito tediosamente. No para llegar al objetivo. Para llegar al objetivo. Que es al otro lado. Bueno, pues es lo que toca, pezuñines. Realmente es lo que toca. Uno no puede estar de repente muy de acuerdo con las decisiones de los puzles. Pero es lo que hay. Es lo que hay que superar finalmente, ¿ah? Es lo que hay que superar finalmente. Así que, pues, lo vamos a hacer, pezuñines. Con fe. Con fe. Ahora que ya sabemos que el truquito está acá nomás. No debería de ser tan complicado. Ya sabemos al menos a dónde hay que llegar, ¿no? Ok, si yo voy por acá. No voy a poder ir por ahí. Pero creo que sí puedo ir por acá para llegar hasta... ¡Aaah! ¡Dios! Vamos de nuevo. Ok, ya estoy acá. Miren a la bestia ahí. ¡Qué hermosa esa bestia! Quisiera poder verla más de cerca, ¿no? A la bestia acuática. Pero bueno, no se puede. Ok. Creo que tengo que ir por ahí, por ahí, por ahí. Porque la cosita está ahí nomás, ¿ah? Tengo que venir por acá, por la derecha. Plim, plim, plim. Creo que llego, ¿ah? ¡Creo que llego! Creo que no estuvo tan poco intuitivo como uno pensaría en un inicio. Porque yo pensaba que estaba al otro lado la llavecita. Pero no, pezuñuelos. No estaba... ¿Qué? Se buggeó, ¿no? Lo apreté y no quiso... No quiso funcionar, ¿ah? ¡Ja, ja! ¡Uh! No quiso funcionar, pero no pasa nada. Aquí andamos, ¿ah? Aquí andamos. Ready to rumble. ¿Listos? Para la victoria, ¿eh? Ok. Ya. ¡Hup! Ok. Podríamos ir por aquí, lo cual no es buena idea. Creo que... ¡Ay, Dios! ¡Qué malo... ¡Ay, cólera! En verdad que... Calmaos, calmaos, calmaos. ¡Uf! ¡Uf! Ese salto estuvo feo, ¿ah? Y acá se viene el otro salto horrible. Pero si lo logro, creo que ya estamos a tiro de gol. De la... De la victoria. A tiro de gol. A ver, voy a tirar el buff acá. Por si acaso me tenga que teleportear. Ojalá... Como ya no voy a mover la plataforma... Ah, ojalá funcione, ¿ah? ¿Y ahí dónde es? Más allá todavía. Ese es el salto horroroso, pues. Ese es el salto imposible. A ver. ¡Uf! Lo logré. Ya, vamos. Ya, creo que ya sale, ¿ah? Se cae... Se cae de maduro esto, ¿ah? ¡Uf! Se cae de maduro, ¿ah? Damos la vuelta. ¡Uf! ¿Dónde está la llave? Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, solo un último salto. ¡Uf! Ya. Y vamos hasta allá. Y que nos come el monstruo, ¿no? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¡Uf! Listo. ¿Y ahora qué pretendes? Jueguito. Que regrese por donde vine. ¡Ja, ja! Tú estás bien loco. Grabamos, porque ya estoy grabando y me lanzas como conmigo. ¡Cómeme nomás, amigo! ¿Ya? Muchas gracias. Respawnear. Ya. Ok. Hemos matado... No sé si haya otra llave acá. Parece que hay otra llave acá. Miren. Miren ustedes. Parece que hay otra llave porque... Está como que iluminadito y acá hay un pasadizo. Un pasillo lleno de agua, ¿no? Un túnel de agua. ¡Ulala! Qué genial. Es un laberinto. Ya dejó de ser tan genial, ¿ah? Ya dejó de ser tan genial, pero está genial como que este... Es un laberinto. Es un laberinto. Efectivamente, es un laberinto. Mírenlo al monstruo. Está ahí. ¡Oh! ¿Por qué tanto laberinto, ah? Pregunta seria. ¿Por qué tanto laberinto? ¿Cuál es la... Mírenlo ahí. Qué genial. ¿Cuál es la necesidad de hacer tanto laberinto teniendo monstruos tan hermosos, ¿no? Teniendo monstruos tan hermosos, pero laberintos tan horrorosos. Es como para... Para compensar. La... 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 Los monstruos. Con los laberintos. Ok. A ver. Vamos a ver. Ajá. Ahí está, ¿ah? Está metido en medio del laberinto. Efectivamente, sí hay una llave aquí. Es correcto. Ya la encontré, creo. Facilito, ¿ah? Sí. Efectivamente, creo que es esta. Sí. Acá está, ¿eh? La pieza... Número tres. Ok. Bueno. Buenísimo. Grabamos. Por favor. Por favor, muchas gracias. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Ah. Y ahora para escapar de acá... Una... Apestosidad, ¿no? Una tremenda apestosidad. Pero bueno, hay que hacerlo. Ok. Nos fuimos. Nos fuimos. Vámonos del acuario. Qué bonito. Qué bo... Qué bo... Qué bonito. Estoy en el mapita para ver qué otras zonajas podemos explorar. A ver. Alguna que más o menos esté cerca. Que tenga cosas nuevas. Que no hayamos visto, por favor. Si tan solo hubiésemos grabado la vez pasada, ya tendríamos nueve llaves, oigan. Nueve llaves. Ya estaríamos a la mitad de esta pezuñada. A la mitad. A la mitad. Ay, no. Este bicho. Vamos a matar. Vamos a... A tu casa. Ya deja de molestar, hermano. ¿Ya? Deja de fastidiarte. Una de las quejas tantas que tengo de este juego es que demora demasiado en cargar tu pistola. Es un exceso lo que demora en cargar tu pistola. ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! Pa, 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 pa. Debería demorar la mitad. Lo de la carga. Cuando menos, ¿ah? Cuando menos debería de tardar solo la mitad. Ay, Dios. Y no deberían de correr tan rápido. No deberían de ser tan pesados estos bichos. Que no te dejan en paz realmente, ¿ah? O sea, igual los cegas... Igual te agarra. O sea, porque finalmente comienza a correr otra vez rapidazo. Ya me está persiguiendo otra vez. O sea, dejó de tener sentido. ¿Se dan cuenta? Mi estuñada. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Ya no puedo escapar de esta zona. Me aniquiló. Ahí viene, ¿ah? Ahí viene con su risa Demon. ¡Oh! Pa, 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 pa. Me agarró. ¡Ja, ja, lol! Oigan, qué malo esto, ¿ah? Qué mal planteado, la verdad. Me da cólera. Tanto potencial. Pero qué mal planteado. Por Dios. Un exceso. Lo mal planteado que está esto. Es imposible. No puedo escapar. Simplemente no puedo... No hay forma. Me atraqué. Sofloqueado por el jueguito. Bueno, a menos que ese bicho ya no me vea. Acá. A menos que ese bicho me deje... Me deje escapar tranquilo por acá. Es la única opción, ¿no? Miren, ya se fue, ¿ah? Ya, excelente. Al menos tuve una opción de salir un poco más allá, ¿no? De salir un poquitín más allá. Una nadita más allá. A ver. A ver, tenemos más de esos bichos. Quería ir por allá, pero... Un poco complicado con todos los monstruos, ¿no? Está un poquitín... Un poquitín complicado. Un poquitín complicated. Con todos los demons, ¿ah? Con todos los demones. A ver, ya tenemos recargados los bulbs, ¿no? Ya tenemos recargados los bulbs. ¿Qué hubiese hecho yo también? De repente esconder mejoras por ahí. Opcionales si quieres, no importa. Pero para que puedas cargar más bulbs. En lugar de solo cinco. Que es bastante molesto estar... Ay, no. Es bastante molesto estar recolectando todos los bulbs a cada rato. ¿Qué más hubiese hecho yo? No sé, pero más cosas definitivamente. Ah, viene por mí. Ah, viene por mí. No. Oh, me agarró. Ok, te mató por un monstruo. Fuiste aniquilado por un monstruo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, por Dios. Unos cerebritos andantes. Ya, este es otro reto que no hemos hecho antes. ¿Qué hay acá? Hay un candado, ¿no? Encuentra la llave cerca. Oh, la tiene él. La tiene él, ¿eh? ¿Murió? ¿Cómo se la quito? ¿La quité? ¿La agarré? No sé si la agarré. Supongo que la agarré. A ver. Ah, sí la agarré. Ok. Me encantó. Retos así. Todos deberían ser así. Facilitos, nomás. Regaladitos, nomás. A ver. Tengo más bichos por ahí. Más bichos por allá. Voy a tener que venir acá y me va a agarrar este bicho. A menos que no me vea. Ya me vio, ¿no? ¿Me vio? ¿Me vio? No me vio. Ok. Creo que este es otro reto que no habíamos hecho. ¡Otra cosa! Deberían dejarte cancelar ese disparo. No te dejan cancelarlo. Lo cual es problemático, ¿ah? Problemático indeed. Ay. Ok. Ok. Me atraqué acá. Ok. Bueno. Creo que acá hay una llave. Me parece que acá hay una llave. ¿Me puedo teleportear allá? ¿Ponte? No sé si funciona lo del teleport siquiera. No lo he probado hasta ahora porque siento, de verdad, siento que no funciona. O sea, estoy hablando sin saber, pero eso parece, ¿no? No me sorprendería que no funcione, la verdad. No me sorprendería para nada que no funcione. Ok. Me voy a quedar acá para subir a este nivel. Ah. Qué gracioso eres, hermano. Pero qué chistoso eres, hermano. ¿Dónde está la llave? Ah, miren esto. Ahí está. Ni siquiera hay llave acá, creo. ¿Para qué haría esto? ¿Para qué? ¿Por diversión? No, no, no. A ver. Esto no me divierte, ¿ah? Jueguito. ¿Por qué hay...? ¿Qué? Es un desafío, pero no hay premio. Es un desafío sin premio. A menos que te manden a la llave allá. A ver. A menos que el premio sea esto. Acá hay una llave. Ok. Acá sí hay una llave. Eso sí, yo no lo voy a negar. Acá, efectivamente... Ah, ¿saben qué creo? ¿Saben qué creo? Creo que tienes que catapultarte hasta acá. Tienes que catapultarte hacia esta. Con eso. Aunque te llegarán. Yo no sé si te vayan a llevar hasta tan arriba. Ven acá, ¿ah? Trepa, hermano. Trepa. Está fácil. Es solo unas cositas de madera. Una escalerita de madera. Podrías trepar si tú quisieras, hermanito. De verdad, de verdad, de verdad, podrías trepar si tú tuvieses el mínimo interés, ¿no? Personaje. El mínimo interés, personaje, en hacer las cosas bien. Pero no lo tiene, pues. No tiene ni el mínimo interés en hacer las cosas bien el personaje. No le importa al personaje. No le interesa, pues, señores. Y estamos nosotros pagando pato por su desdén. Ok. Supongo que me quedo acá. Para que me mande acá arriba. Ok. Ya hemos subido algo. Es que en verdad es tan poco claro el camino. Es tan poquito claro que... Que uno no sabe qué hacer, ¿no? A ver. Ok. Puedo venir por acá, supongo. Supongo que necesito venir acá, ¿no? Ok. Me pararé acá. Y que sea lo que Dios quiera. Ok. Me atraqué, creo. Me atraqué, ¿ah? Ok. Me puedo bachar acá. Big bulb. Ya. ¿Y ahora qué? ¿Qué, qué? Tiraré un bulb acá. Para teleportearme acá. En caso... Ok. A ver, acá. De repente. ¿Quién sabe, ah? Tal vez estemos haciendo las cosas bien. Yo no sé. Yo no sé. Como les vuelvo a decir... No entiendo los puzles. Ok. Me teleporteo acá. Ok. Hay un bulb aquí. Recógelo. Ya. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es lo que yo hago aquí? Dime qué quieres de mí. Jueguito, dímelo. Dime qué quieres de mí. Jueguito, dímelo. Por favor. Jueguito, sí. Jueguito, sí. Jueguito, no. Jueguito, dime. ¿Por qué me haces esto? Oye, jueguito, dime. Dímelo. Es el jueguito, tímen. Uno no sabe qué hacer. Salta como pollo sin cabeza. O sea, tratando de encontrar la salida. Creo que quiere que baje. Creo que quiere que vaya ahí, me parece. O sea, podría intentar saltar. Es más, podría lanzarme acá y llegaría. Pero a ver, a ver, a ver. Un ratito. Antes de cometer una locura. Creo que ahí podría ser, ¿ah? ¿Qué hago? ¿Me lanzo? ¿Me la juego? Dicen. Tengo miedo, ¿ah? O sea, cero intuitivo. ¿Se dan cuenta, no? Me caí. Cero intuitivo. Cero intuitivo. Yo me caí. Cero intuitivo. Yo, yo me caí. Me caí. No era por ahí, creo. O no sé si era por ahí. La pata metí. O sea, creo que estaba bien antes, ¿ah? A ver, teleport. ¿Cómo me teleporteo al Bulb que agarré? Que puse para teleportearme. ¿Se acuerdan que puse uno para teleportearme? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Porque yo me acuerdo. Porque yo me acuerdo que lo puse y creo que no le importó. Oigan, eso decía acá. How to play. Reload Bulb. Drop Bulb con Q. Y teleport to Bulb. Once unlocked. Ah, tengo que desbloquear la mejora del teleport. ¿Y dónde demonios está la mejora del teleport? He ahí el kit del asunto. Por eso es que no estaba funcionando, pezuñines. Teníamos que encontrar la mejora, ¿no? No te la van a dar tan fácil en este jueguito. No, no, no. De ninguna manera. Lo quiere fácil. A otro lado con eso, hermano. Ahí está, miren. A otro lado con eso, hermano. Miren, esto es un domo. Un domo demon. Un domo demon. A ver. Tantas estructuras. Tanto parkour horroroso por hacer, ¿no? ¿A qué hemos venido? La zona segura. Que es un domo. Otro reto imposible. Me encanta. Pero es que me encanta. Pero es que me hace bien esto. Pero es que me pone contento, ¿no? O sea, ¿qué les puedo decir? Esto me pone feliz a mí. Un bug. O sea, me hicieron venir para recolectar un bug que ya tenía. ¿No? Básicamente. Es una estupidez. Básicamente es una estupidez. Lo que tengo que hacer es, supongo yo. Pararme donde toca, ¿no? Y salir volando. Un classic. Un classic su anomaly. Ok. Un classic siempre me quedo atracado en el mismo lugar. ¿Y ahora qué? ¿Quieres? De mí. Uy. ¿Estoy chiseándolo? ¡No! ¡Quería chisearlo! ¡Es mi sueño chisear este juego! ¿Para dónde tener que jugarlo más? ¡Es mi sueño! ¡Pesuñines! ¡Chisearlo! Porque realmente es un infierno. Para mí estos desafíos... Sin sentido. A ver si me pego. ¡Ah! Me caí. A ver acá. De repente acá sí encuentro algo, ¿no? De repente acá sí... No sé a dónde me va a mandar esto, ¿ah? Ok, me mandó acá otra vez. Pero es que se dan cuenta. Es que creo... Creo que es el segundo nivel acá, por ejemplo. Lo que tengo que hacer es estar en el segundo nivel. Acá en la segunda rayita, ¿no? Y con fe esto me lleva... No. No es el segundo. Entonces, ¿qué es? El intermedio. Ni el segundo ni el... Ni el primero. Es como que tienes que encontrar el punto exacto. Pero no está marcado por las X. No, no, no. El juego no te va a dar esa alegría. Ahí está. Ese era el punto exacto. ¿Qué te va a dar esa alegría el juego? Ni que estuviese loco el jueguito. ¿Y qué? ¿Para qué vine acá? Para nada. Para nada vine. Me encantó. Ah, ok. Es el de las plataformas invisibles. Ya. ¿Acá hay otra? No. Ok, es... Plataformas invisibles. Pero... Supongo que es acá. Supongo que es acá. Y luego escalo más. Pero se me van a acabar los boobs, ¿ah? Un classic. Se me acaban los boobs. ¿No? Un classic. Se me acaban los boobs. Lo bueno es que me está recargando de boobs, ¿ah? Ok. Y ahora que supongo... Que ahora sí me tengo que lanzar... Al techito, ¿no? Claro. Ahora lo que tengo que hacer es... Calcular acá. Y colocarme más o menos aquí, supongo. Para que me lance allá, ¿no? Esto debería de lanzarme correcta. No puedo más, pezuñines. Lo vamos a dejar por ahí. Próximo episodio... Si es que hay... Si es que me da la fuerza para continuar esto... Intentamos este desafío. Pero por ahora voy a grabar. Espero esté grabando. Voy a probar que esté grabando. No voy a hacer que ni siquiera esté grabando. Me pongo triste si no graba, ¿ah? ¿Está grabando? Por favor, dime que estás grabando, hermano. Puse save. Ya, sí está grabando. Ok. Pues nada. Lo dejamos por aquí. Con cuatro shards de recolectadas, ¿ah? Con cuatro shards. Así que, pues... Eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado mucho este episodio. Mis maguitos y maguitas. Hayan disfrutado mucho con mi sufrimiento. Si les gustó ya saben qué hacer. Apoyen con sus pulgarsitos arriba. Con sus comentarios. Y acá seguiremos dándole. Por ahora yo me despido. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Nos vemos prontito. Chaucito, oiga.